No le creas, no le creas, el eco va a caraqueña No le creas, no le creas, el eco va a caraqueña Si te empiezan a lagar, no le creas, no le creas Si te invitan al Calvario, no le creas, no le creas Si te ofrecen una fiesta, no le creas, no le creas Ahora tú y yo no le creas, el eco va a caraqueña No le creas, no le creas, el eco va a caraqueña Cuando un barachunco llega a la tira de Caracas Comienzan a darle escoba para sacarle la plata Comienzan a darle escoba para sacarle la plata Cuando llegaste en mi baile, ¿cómo se encuentra tu gente? Oye mi pana, préstame un fuerte Que va primito, como hicieras vos No le creas, no le creas Que se coba a Caragueta No le creas, no le creas Que se coba a Caragueta Si te empiezan a lagar No le creas, no le creas Si te invitan hasta el barrio No le creas, no le creas Si te ofrecen una fiesta No le creas, no le creas Maracucho, no le creas Que se coba a Caragueta No le creas, no le creas Que se coba a Caragueta Oye mi pana, voy a pagarte un puente Pero no lo recició, no lo tiraste Va primito, como hicieras vos Hacelo pa' compratelo A Caragueta A Caragueta Que es fácil engañar al baracucho Pero siempre le resulta Que se le pierda el cerrucho Pero siempre le resulta Que se le pierda el cerrucho Y con el fin de alacarlo Empiezan a hablar del puente Oye mi pana, qué puente son Que va primito, como hicieras vos No le creas, no le creas Que se coba a Caragueta No le creas, no le creas Que se coba a Caragueta Si te empiezan a alacar No le creas, no le creas Si te invitan hasta el barrio No le creas, no le creas Si te ofrecen una fiesta No le creas, no le creas Que se coba a Caragueta Que se coba a Caragueta